Estamos por llegar a las 10 de la mañana y continuamos aquí en el fin de semana de Canal 26. Y tiene que ver la información ahora con Estados Unidos porque el presidente Joe Biden comenzará desde febrero a condonar algunos préstamos estudianteles como parte de un nuevo plan de reembolsos que entra en vigencia con casi seis meses de anticipación. La condonación de los préstamos estaba prevista para comenzar en julio bajo un nuevo plan de reembolsos SAVE, pero se lo anticipará para beneficio adicional de los prestatarios, dijo Biden. Se trata de actuar lo antes posible para dar un respiro a una mayor cantidad de beneficiarios a fin de que se dejen atrás las deudas estudiantiles. Los beneficiarios de la condonación serán los inscriptos en el plan SAVE si sus préstamos para asistir a la universidad eran inferiores a 12.000 dólares y se han efectuado pagos durante al menos 10 años. El Departamento de Educación indicó que de momento desconoce cuántos serán los beneficiarios de la condonación en febrero.